José María Granados, periodista y el entonces concejal en la oposición del Partido Popular en Almería, Antonio Sáez, compartían desayuno en el café Bahía de Palma una mañana en la que durante la conversación surgieron los Juegos del Mediterráneo, que, mucha ilusión y años después, se celebraron en Almería en el año 2005. En la mañana de hoy, el alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, en presencia de ambos protagonistas, ha descubierto una placa conmemorativa en recuerdo de lo sucedido en el mítico bar Bahía de Palma. Los Juegos del Mediterráneo supusieron el mayor evento deportivo de la historia de Almería, un verano, el de 2005, en el que la ciudad se dio a conocer en todo el mundo. A partir de hoy, en su recuerdo en la fachada del mítico bar, lucirá una placa que recordará para siempre aquel acontecimiento.